Música Silvano Aureoles, ex candidato del PRD a gobernador, señaló que podría ser que el candidato en caso de que los tribunales electorales anulen la elección a gobernador del pasado 13 de noviembre, pero respetará las decisiones del partido sobre el candidato que elijan. Junto con mis compañeros del partido, con los liderazgos, con la militancia, habremos de valorar quién tiene las mejores condiciones. Si soy yo quien lo haré, con mucho gusto. Indicó que hay una alta probabilidad de que se anule la elección de gobernador de Michoacán, por lo que se preparan para la contienda. Es altamente probable que se anule la elección para gobernador y eso va a meter o va a requerir de una dinámica muy intensa de nuestras fuerzas políticas. Pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se conduzcan con legalidad y transparencia para dar certeza a la validez de la elección de gobernador. Que asuman un papel primero apegado a derecho, porque lo que van a resolver es de la mayor importancia. Seguramente que no es una labor sencilla, no es una tarea fácil y hay cosas que no se pueden entregar como testimonio. Señaló que reunir pruebas de la injerencia del crimen organizado en las elecciones será tarea difícil para los magistrados del TEM. Difícilmente a alguien que hayan amenazado de muerte o que hayan levantado va a ir a dar su testimonio o va a ir a declarar o a entregar alguna denuncia. Hizo un llamado a los militantes, expresiones y liderazgos del PRD a fortalecer al partido y el proyecto que representan para posicionarse a la cabeza en caso de llegar a las elecciones extraordinarias. Con información de Karina Reigue.